Entre los siglos XVIII al XIX, el lobo fino de Guadalupe fue cazado por su pelaje. A inicios del siglo XX se creía extinto. Cálculos científicos indican que 52 mil individuos fueron sacrificados en las islas de México y Estados Unidos. México lo considera hoy en peligro de extinción y como especie prioritaria para la conservación. Este término de fino es un término que involucra a nueve especies en el planeta. Nosotros en México tenemos a una de ellas que es el lobo fino de Guadalupe, pero fino se refiere a lobos que son muy peludos, son muy frondosos y de manera particular tiene una doble capa de pelo. Hace 50, 70 años se declaró incluso extinto, comercialmente extinto. Fue una especie que fue lamentablemente muy impactada por cacería, especialmente de rusos, otros europeos, Estados Unidos, por el valor de su pelaje. A pesar de ello, este hermoso pinípedo es causa de una de las mejores noticias en medio de la crisis ambiental. Su distribución histórica iba de las costas de Washington en Estados Unidos hasta las islas de Revilla Gijedo. En 1954 fueron descubiertos 14 de ellos en la isla Guadalupe, iniciando su protección y recuperación, lo que permitió la recolonización del archipiélago de San Benito. Pero esta recuperación de Guadalupe hace que se regrese a San Benito, hay una recolonización y por muchos años ha habido un crecimiento importante. Se habla aproximadamente de un crecimiento de 5.9, 6% anual, desde los 70 hasta el 2013. Entonces es un crecimiento bastante, bastante positivo. Pero las noticias no quedan ahí. Y no fue sino hasta el 2019 que empezamos a tener ya evidencia formal de la entrada, es un artículo que acabamos de publicar y es información validada, acerca de la entrada del lobo fino de Guadalupe del Pacífico, lo que es Guadalupe, San Benito, hacia el interior del Golfo de California. Tenemos aquí a la isla San José, cerca de Valle de la Paz. A un lado hay un islote pequeñito que se llaman las ánimas y ahí es donde poco a poco se ha concentrado una colonia de lobo fino de Guadalupe. Hemos llegado a contabilizar, bueno, desde sus orígenes, en el 2019, unos 10, 15 animales. Actualmente hemos llegado a contabilizar hasta casi 600 lobos finos de Guadalupe. Es muy pronto para saber si los cambios climáticos han provocado la entrada del lobo fino de Guadalupe a las ánimas en el Golfo de California, así como a Farallón de San Ignacio y San Pedro Mártir a la altura de Sinaloa y Sonora, como reportan otros investigadores de la región. Pero sin duda su exitosa recuperación pudo haber sido un factor importante que influyó en ello. Este seguimiento lo hemos llevado muy de la mano entre la autoridad, la CONAM, nosotros como investigación para hacer el seguimiento de esta especie, de esta aparición. Aquí ya no es una recolonización, es una colonización, porque nunca había estado en el Golfo de California. Había estado desde Washington hasta Revillagigedo, todo en el Pacífico, pero aquí está entrando al Golfo. Para Red Faro, Verónica Díaz Rodríguez. La primera vez que tuve un pie en una isla con pinípedos alrededor fue en las islas San Benito, en el archipiélago San Benito en el Pacífico, en una playa de elefantes marinos. Y al bajarme de la embarcación, lo primero que vi fue a 5 o 10 metros a un macho de elefante marino del norte, levantándose y rugiendo a otro elefante marino. Entonces esa vibración, esa magia que se sintió en ese momento fue inigualable y fue en ese momento que yo pensé, yo tengo que estar aquí.